...el siguiente dice... 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 ...el siguiente... ...el siguiente dice... ...el siguiente... 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 Yo traigo mi pantalón de clero, también chamarras a mi sombrero. Traigo con mis zapatos y me he totado todo sobre el cuerpo. En el cuero, en el cuero, en el cuero, soy feliz. En el cuero, en mi maracín, en el cuero, soy feliz. La Cámara de la Cámara 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 ¡Gracias por ver el video! 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 porque va siempre que se pueda llevar si fuera a la noche no lo quieras nunca ver como ya sabes que la violencia y no se sabe que se haga en el chogal la salida pues no va a que se haga la salida pues no va a que se haga la salida pues no va a que se haga la salida pues no va a que se haga la salida pues no va a que se haga la salida pues no va a que se haga ¡Gracias! ¡Gracias! Y les piden un favor que les pongan la canción El Ilegal, y que gracias a mis padrinos que fueron padrinos del lazo de los novios, y muchas gracias a todas las familias que lo acompañaron. Es un favor, me les piden, de parte de su hermana María Concepción Alejo, por favor. Tenemos una esposa que se llama... ¡Gracias! ... ¡Gracias! 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 Trae! A ver si me pueden ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!